¿Qué pasa? ¿Quieres probos? Una limonada, por favor. No estoy, para usted. Y eso que no estás en horario laboral, pero bueno. No, pero... Yo una para, me un poco. Claro. Pues, Mara, gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias por la invitación. Bueno, pues ahora sí que yo voy a ser el único con cerveza, pero está bien. Para ir al grano, dime una cosa que tenga que cambiar en Colima. Colima, dentro de esta secretaría me he dado cuenta que tiene un gran potencial o una vocación natural para promocionar su estado. Eso es algo muy bueno, pero por otra parte también se tiene que optimizar, o sea, se tiene que meter más calidad en ese trabajo de promoción de manera natural que ya tiene el colimense. Eso lo cambiaría. O sea, lo profesionalizaría más, le daría más calidad en el servicio y calidez al colimense para poder hacerlo de manera más acertada y poder capitalizarlo también para nosotros. Mucho tema de tradiciones, costumbres, gastronomía, que a la gente le falta esa información. Y con esa información sería clave para el colimense para poder ayudar a promocionar más el estado. O sea, ¿cuál es la problemática? ¿Cuál es tu diagnóstico de lo que estaba mal en la promoción turística del estado? No es que esté algo mal, sino que el colimense tiene un potencial muy importante ya de manera natural, como una vocación ya de hablar bien de su estado. Simplemente creo que habrá que darle un ingrediente más de calidad para poder hacerlo de manera mejor, simplemente mejor, simplemente eso. ¿Cómo hacer un mejor colima en materia de promoción turística? Pues, ¿qué cambiarías? Hay que cambiar aquí adentro primero, es lo que te comento. O sea, necesitamos conocer mejor nuestro estado y necesitamos recuperar tantas raíces, tantas tradiciones, tantas costumbres. Pero como política pública, ¿cómo promueves eso? Como política pública, nosotros lo estamos haciendo. Es una... creo que al principio, el primer mes o los primeros días, lo que dije fue quiero que se conozca más el color de nuestro estado. Y me refería a eso. ¿Cómo se hace eso? Bueno, hay un programa que tenemos de capacitación de cultura turística. Nos estamos enfocando, aparte del sector, por medio de programas de capacitación de cultura turística, también en los niños. Y eso va a tener buenos resultados en un futuro no muy lejano. ¿Cuáles son los objetivos principales de estos programas de capacitación? O sea, ¿qué es el chip que se trata de cambiar en los prestadores de servicios? Primero que nada, que conozcan más su estado, que tengan más conocimiento de todo lo que se vive en el estado de Colima. También se les presenta un programa de actividades que tienen en el año, que están regularmente ya calendarizadas, para que conozcan más y promuevan de manera más natural y más fácil el estado. También se les dan cursos básicos de inglés, para poder recibir a los invitados que tengamos en el extranjero. Es un programa muy completo. Entre ellos también el protocolo del servicio, del servir, de todo. Fíjate que de manera muy acertada, a la campaña de promoción le pusimos precisamente el mar a la montaña, para que precisamente los prestadores de servicios, los guías, los turaperadores, vivan o hagan vivir a todo el turista la experiencia desde el mar hasta la montaña, entregan conocimiento de toda esa travesía. Y eso es lo que estamos fortaleciendo. ¿Y cuál será el secreto mejor guardado de Colima? En cuanto a atractivo turista. La gastronomía. ¿Tú crees? Sí, claro. O sea, la gastronomía colimense es fabulosa. Y nosotros, eso es lo que quiero que, ¿sabes qué? Nos la falta creérnosla. Si pensaras en un lugar que sea algún secreto bien guardado de Colima como atractivo turístico. Fíjate que haría una relación entre un lugar y la gastronomía, que es el municipio de Coquimatlán. Coquimatlán tiene unos ríos fabulosos, unas arterias de ríos en donde puedes disfrutar una gastronomía muy distinta a lo que se vive en el resto de México. Oye, Mara, digo, si quieres darle un trago a tu limonada para, por si te incomodo con esta pregunta. Si te digo 20-21, ¿qué piensas? Rendir buenas cuentas, ¿no? Pues, a ver, a mí el gobernador me dio una gran oportunidad de desarrollo profesional y sobre todo de tener un micrófono más grande de lo que ya venía siendo. Esa oportunidad la tengo que entregar y tengo que rendir unas buenas cuentas, no solo al gobernador, sino al Estado, de que realmente se lograron cosas importantes para la promoción de Colima. Pero ya te gustó la función pública, el servicio público. Bueno, siempre me ha gustado servir a la gente, eso es algo que vengo haciendo desde hace años, no ahorita. Ahorita simplemente me dieron un micrófono más grande y lo estoy utilizando a favor de mi Estado. ¿Te gustaría seguir en la función pública? A ver, las mujeres tenemos un eco ahorita muy positivo, o sea, las mujeres estamos dando buenas cuentas, buenas noticias y estamos participando de manera más activa dentro del gobierno del Estado y en diferentes ambientes, no solo gobierno. Tú sabes que vengo de una historia empresarial que voy a continuar. Pero no dirías desaguano, beberé. Pues estoy tomando limonada. Salud. Salud. Salud.